Bueno aquí estamos otra vez en mi cocina y voy a estar preparando un saltado de brócoli y estoy tratando de que mi wok esté lo suficientemente caliente para que a la hora de saltear la carne, esperemos que así sea, no sude tanta agua. Yo creo que ya está lo suficientemente caliente, voy a agregar aceite vegetal. Y aquí vamos a echar a saltear la carne. La carne está lavada y he tratado de secarla lo más que puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto tiene que ser salteado a fuego muy alto. Este es el máximo de fuego que da mi cocina. Esperemos ahí un par de minutos. Cuando usamos la carne suavecita, se cocina bien rápido la parte del lomo. Pero en realidad, no sé qué corte es este, solo me traje un pedazo de carne. Ni siquiera le metijé en el nombre. Voy a empezar a condimentar mi carne. Primeramente voy a agregar un poco de ajos molidos al gusto. Ají amarillo, para que le dé un poquito de picante y sabor también. Vamos a agregarle pimienta, pimienta blanca en esta ocasión. Un poco de sal. Voy a agregarle también una cucharadita de kion ginger. Quiero que tenga otro sabor este salado. Vamos a darle color con el ají panca, o si no, un sobrecito de los que dan color. Vamos a remover. Voy a probar. Quiero saber si puedo echar un poco más de kion. Mmm, qué rico. Un poco más de sal. Vamos a agregar la cebolla. Y seguimos salteando. Aquí en casa, les gusta que la verdura, bueno a mi esposo, no se cocine mucho. Vamos a agregarle una cizca de comino. Vamos a agregarle una cizca de comino. Y agregamos un pedazo de tomate picado. El brócoli no necesita mucho tiempo de cocimiento. Como les digo, si a ustedes les gustan las verduras más cocidas, les da más tiempo. Pero cuando yo le echo a esto el brócoli, una vez que ya estoy segura del sabor que tiene, pues simplemente dejo que el brócoli unos 3 a 5 minutos con el vapor se cocine. Al taparlo, esto va a soltar jugo. Y si ustedes lo quieren más jugoso, pueden agregar media tacita de caldo, de pollo, o si no, un poquito de agua hervida. Siempre y cuando rectificando la cazón. Voy a agregarle un poquito más de pimienta, porque les dejé muy poquita. Ahora sí. Me voy a agregar mis brócolis. Una vez que agrego los brócolis, bajo un poco la llama de fuego y tapamos para que se cocine al vapor. De 3 a 5 minutitos. Vamos a chequear. ¡Mmm! ¡Qué rico lo! El kion como que le da un sabor exquisito a esto. Bueno pues, aquí. Yo le voy a arrofear un poquito de salsa de soya o sillao. Un poquito para darle sabor nada más. Y para mí, esto ya está listo. Le rectifican la sazón. Y ya lo podemos servir. Si desean darle más color con el ají panca, lo pueden hacer. Pero para mí, así está perfecto. Me encanta que el brócoli esté casi crudo. Voy a probar bien, bien. Ahora que le eché el sillao. Siempre servimos los saltados acompañados de papas fritas y arrocito blanco graneado. Espolvoreamos el culantro con perejil picadito. Bueno, espero que les guste, lo preparen en sus casas y me dejen sus comentarios y que se suscriban a mi canal. Conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias por ver mis videos.